Hola, varias tiendas de Alcobendas de San Sebastián de los Reyes nos hemos unido donando alimentos para el comedor social Hermandad Cristo del Remedio. Si quieres unirte, trae tu alimento el día 19, 20 y 21 a la tienda Funhouse de San Sebastián de los Reyes. Podrás llevarte grandes descuentos de las empresas colaboradoras. Nuestros primeros clientes ya han traído su donación. Juntos es mejor. Te esperamos. Desde SEGA Jardinería queremos colaborar de forma activa con la recogida de alimentos que ha organizado la Fundación de Cristo de los Remedios. A todas aquellas personas que decidan colaborar y hacer su aportación, se le hará un 5% de descuento en su contratación de obra nueva para sus jardines. Hola, desde Funhouse de San Sebastián de los Reyes de la Avenida Murcia te ayudamos a ayudar. Trae tu alimento a nuestra tienda y recibirás un gran descuento. Muchas gracias. Hola, desde Loma Estudios queremos colaborar con el Banco de Alimentos de la Hermandad Cristo de los Remedios. Por eso os daremos 10% de descuento en cualquiera de nuestros paquetes por su colaboración. Gracias. Cinamón Estética Avanzada de Alcobendas colaboramos con la recogida de alimentos para la hermandad del Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes. Vamos a aportar un 50% de descuento en la apuesta de extensiones de pestañas natural para todos los que llevéis alimentos y queréis venir a nuestro centro a hacer este servicio. Entre todos, ayudamos. En Naturhaus San Sebastián de los Reyes colaboramos con la recogida de alimentos para la hermandad del Cristo de los Remedios. Nosotros te regalamos un estudio de peso al llevar tus alimentos. Entre todos, ayudamos. Hola, en la colada de Alcobendas te ayudamos a ayudar. Por eso, cuando vayas a dejar tu aportación de alimentos para la hermandad del Cristo de los Remedios de San Sebastián, te vas a llevar un descuento para lavar tu heredona a domicilio de 3 euros. Así que aprovecha. En Pescadería Burebar queremos ayudar a ayudar. Contamos contigo para que lleves alimentos a la hermandad del Cristo de los Remedios y nosotros te lo cambiamos por un 10% en todos nuestros productos. Ayúdanos a ayudar. Hola, desde Serviogar Grupo 3000 hemos colaborado con el comedor social de la hermandad del Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes. Necesitamos que aportéis vuestro organito de arena. Nosotros vamos a regalar estudios de instalación de aire acondicionado tanto en locales como en viviendas. Necesitamos vuestra ayuda. Juntos es mejor. Hola, soy Luis Nieto, entrenador personal y fundador de Coaching Deportivo Nutricional. Colaboro con la recogida de alimentos de la hermandad del Cristo de los Remedios. A todos los que vayáis a hacer vuestra donación en los días de la recogida, se os hará un 10% de descuento al contratar vuestros servicios. Óptica Sanse colabora con la hermandad del Cristo de los Remedios en la recogida de alimentos. Participa y te llevarás un descuento en nuestra óptica. Entre todos lo conseguiremos. Hola, desde Tan Gran Escape Room queremos colaborar a llenar las despensas del comedor social de la hermandad del Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes. Así que la manera que vamos a ayudar es que cada vez que traéis comida, vamos a regalaros hasta 15 euros de descuento para encerraros. Esta vez para divertiros en nuestras salas de escape. Así que os esperamos, mucha fuerza y a colaborar. Hola a todos, desde Fiscales Asesores estamos colaborando con el comedor social de la hermandad de Cristo de los Remedios en San Sebastián de los Reyes. Necesitamos vuestro pequeño granito de arena. Por ello, cuando vayáis a dejar vuestra aportación de alimentos, Fiscales ofrecerá un 10% en la declaración de la renta y primera consulta gratuita en herencia. Todos juntos unidos, ayudaremos muchísimo más. ¡Gracias! ¡Gracias!